Soy de ustedes, sumayínme en el escenario, loco, oye, ¡otra vaina! Otra noche buscando olvidar, y en otra boca buscando borrar El agridulce sabor de tu amor, que hoy sabía nada Es otra noche que pasará, y otra mañana que voy a llorar Pues ninguna otra logrará, saciar mis ganas Y es que llevaste, en tu piel, mis sentimientos Mi capacidad de sentir, te la llevaste dentro Por eso pido a gritos, que me ames como ayer, mi reina Por eso pido a gritos, ¡oh, tú no! Que sin ti muero de amor, mi reina ¡Mira, pupilo! ¡Mira, pupilo! ¡Dale, pupilo! ¡Dale! Es otra noche queriendo olvidar Pero no hago más que recordar, que soy nada Si tú no estás, aquí en mi cama Y es que llevaste, en tu piel, mi alma Y es que llevaste, en tu piel, mi sentimiento Mi capacidad de sentir, te la llevaste dentro Por eso pido a gritos, que me ames como ayer, mi reina Pero eso pido a gritos, que me ames como ayer, mi reina Pero eso pido a gritos, ¡ay! Que vuelva, que sin ti muero de amor, mi reina ¡Dale, pupilo! ¡Dale! ¡Juanito! ¡Dale, Juanito! ¡Dale! ¡Juanito! ¡Dale! Por eso pido a gritos, ¡ay! Que vuelva, que me ames como ayer, mi reina Por eso pido a gritos, ¡ay! Que vuelva, que sin ti muero de amor, mi reina Música 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 Música